Antes de comenzar, sé que muchos de ustedes están esperando el directo jugando con suscriptores de esta noche pero hoy les quiero dar una mala noticia ya que actualmente me siento pues un poco enfermo ya que aquí en mi país de tanta lluvia está pegando una gripe muy fuerte así que no me siento con el ánimo adecuado para traerles un directo el día de hoy así que lo vamos a pasar para el día de lunes así que estén atentos a ese directo con suscriptores y antemano pido mil disculpas así que comencemos ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí el Chu comentándoles sean todos bienvenidos a este nuevo video al canal y si muchachos como ya ustedes están viendo ya hubo un nuevo cambio de objetos diarios y los objetos destacados va a haber el cambio hasta el día de mañana pero lo primero que estamos viendo es que acaba de salir un nuevo gesto con el nombre de Pod Unlock vamos a ver de qué se trata no dejes de moverte WTF la verdad muchachos este gesto es uno de los mejores que he visto en todo Fortnite no sé a qué opinas tú pero para mí, para mi opinión es uno de los mejores así que me gustaría saber lo que piensas así que dejar aquí en la caja de comentarios de igual forma salió nuevamente esta skin Guerrera de las Tierras Altas salió nuevamente este gesto con el nombre de Meneo nunca pares de menearte también salió este ataque nuboso anuncian tormentas toda la semana nuevamente salió la Desatas Katana la competencia está en las últimas salió esta Defensora Escarlata lista para ganar y nuevamente como ya ustedes saben esta skin Acechador Aéreo con su respectiva mochila y el pico Hacha Élice otra vuelta de Élice así que muchachos este ha sido un nuevo cambio de objetos diarios esperamos que les haya gustado este video si fue así recordarles de reventar el botón de like suscribirse al canal si aún no lo has hecho activen la campanita de notificaciones y comparta este video con todos pero todos tus amigos nos estará volviendo hasta la próxima pura vida chao chao nos despedimos con estilo no dejes de moverte bye chau